Merecimos algo más, por lo menos ellos yo creo que se conformaron un poco con el empate, nosotros yo creo que tuvimos algo, quizás nos faltó algo más para poder meter ese gol y luego en el último minuto nos quitan el penalti y nos vamos con pena un poco. Pero también es verdad que el partido anterior suele hacer un buen partido, remontamos al final y esto tiene fútbol, las emociones cambian de una semana para otra mucho y yo creo que tenemos 15 puntos, el equipo está compitiendo muy bien, en todos los partidos perdemos, ganamos, empatamos, pero estamos cerca de ganar en todos y yo creo que hay que estar retomando el potente. Es verdad que no están atravesando su mejor momento, pero seguro que van a dar guerra, tienen gente muy comprometida que va a tirar para adelante y seguro que seguirán para adelante. Caparrós tiene mucha experiencia en primera y me imagino que eso les ayudará también y veremos cómo ganó. Sí, evidentemente a mí personalmente me lo han ofrecido y estoy muy contento, estamos hablando y yo estoy encantado de estar aquí, quiero estar aquí y seguro que no habrá ningún problema. Sí, sí, bueno, en nuestro caso pues tanto Dani como yo que somos de aquí, pues bueno, yo puedo hablar de mí, bueno, pues estoy encantado de estar en el Eibar y bueno, para mí, bueno, no puede ser mejor, ¿no? Estamos bien, el equipo está en primera, estamos haciendo, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien y bueno, pues que el club pues me dé esta confianza, pues yo intentaré darle todo lo que tengo y bueno, aportar todo lo que tengo, ¿no?